Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara de Fútbol Carlitos. Ponerme bien la playera porque si no no puedo ponerme a hablar con mi público, con el pueblo, que es lo que me interesa, como hay algunos periodistas ahí que son. Yo todavía los escucho, que están en la cadena y me doy cuenta que no dicen lo que sienten, dicen lo que les conviene para quedar bien con muchos, pero bueno, esto no es lo que se utiliza aquí en la otra cara de Fútbol, día a todo portugués, digo primero felicitar a, no le voy a dar el premio a Sandrín, sino felicitar a mi amigo Mourinho, a mi equipo en Chelsea, que le ganamos a Liverpool, antes era del Liverpool, pero ahora soy del Chelsea, un triunfo espectacular, eso que ya lo estaban cargando por la otra, cuántas copas jugaban en Inglaterra también, con razón ahora me doy cuenta cuando Chicharito jugaba, claro, la copa FGA, la copa FK, la copa inglesa, la copa de los tulipanes, entonces al haber tanto copa, aparecía ahí el Chicharito, que lo estamos esperando todavía en el Real Madrid, decía todo portugués, porque también nos enteramos de la sanción, la famosa roja que le dieron a Cristiano Ronaldo, dos partidos, me parece bien, porque están los puristas, los llorones, que le den 10 partidos, dice, esto es fútbol muchacho, esto de repente uno se, cuando no se ha calentado, cuando ha jugado el fútbol, la cosa que te dice, le pegó, está bien, pero no era para, es más, yo le quería dar una, una jornada, le dieron dos, y va a poder jugar contra el Atlético de Madrid, y decía lo de los portugueses, porque la verdad que siempre dicen los argentinos con un negocio terrible, ahora resulta que Figo quiere ser presidente de la FIFA, quiere competir justamente con los hijos de Mourinho, con los hijos de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que fue elegido el mejor jugador del mundo, entonces ahora Figo quiere ser presidente de la FIFA, veremos si puede desbancar al señor Joseph Latteo, no, no, no empecemos Carlito, no, 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 Copa MX ya, mañana un resumen espectacular de la Copa MX, que ganó, otra vez con la, acá me puso los resultados, allá no lo pude ver porque estaba trabajando, Copa, Copa no, Coras, Coras te pico, ganó, pero mañana, mañana hacemos un resumen espectacular de la Copa MX, el torneo que yo no me lo pierdo por nada del mundo, sigan participando, regresamos a Jorge Ramos y su ganga.